PREPARENSE PARA VER Y JUGAR A UNO DE LOS REMAKES MÁS ESPERADOS DE ESTE AÑO DESPUÉS DE TANTAS REMASTERIZACIONES, NUEVAS VERSIONES, LLEGA DE LA MANO DE CAPCOM EL NUEVO TÍTULO DE SURVIVAL HORROR DE ESTA GRAN SAGA DE VIDEOJUEGOS QUE TANTAS HORAS DE JUEGO NOS HA DADO ASI QUE NO ESPEREMOS MÁS, PONGAMOS START Y VEAMOS LAS ULTIMAS NOVEDADES DEL RESIDEN ABIL 4 REMAKE GAMERS, FALTA MUY POCO, HACE 6 MESES LO ANUNCIARON Y PARECE AYER QUE FUE RESIDEN ABIL 4 REMAKE ESTARA DISPONIBLE EL DÍA 24 DE MARZO DE ESTE AÑO EN PLAYSTATION 4, PLAYSTATION 5, XBOX SERIES Y PC A TRAVÉS DE STEAM ADEMÁS, CAPCOM ANUNCIÓ QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO CONTENIDOS PARA PLAYSTATION VR2, EL SISTEMA DE RALIDAD VIRTUAL DE PLAYSTATION 5 AUNQUE NO SE HA ESPECIFICADO SI SU DISPONIBILIDAD COINCIDIRÁ CON EL LANZAMIENTO DEL REMAKE TRAS VARIOS RELANZAMIENTOS, NUEVAS VERSIONES, UN REMASTER REALIZADO EN 2016 Y HASTA EDICIONES MEJORADAS POR LOS PROPIO FANS CAPCOM DECIDIÓ PONERLE FIN A LAS RESTAURACIONES DE RESIDEN ABIL 4 Y REHACER DE NUEVO SUS CONTENIDOS DÁNDOLE USO AL RE EN SHINE COMO LO HICIERON CON LOS REMAKES DEL RESIDEN ABIL 2 Y RESIDEN ABIL 3 EN ESENCIA RESIDEN ABIL 4 DE ESTE AÑO ES UN JUEGO DE ACCIÓN Y SUPERVIVIENCIA EN EL QUE LOS ELEMENTOS DE SURVIVAL HORROR SON OMNIPRESENTES Con la cámara de en tercera persona, como en el juego original, los desarrolladores advierten que será mucho más que una renovación visual del juego La historia será reimaginada y actualizada para que encaje mejor con todas las entregas actuales y aporte nuevos matices de terror al jugador CAPCOM ha anunciado que Resident Evil 4 Remake ya se puede reservar en varias ediciones Incluyendo una estándar, una edición deluxe, con trajes, armas especiales y un mapa del tesoro Y una edición de colección física que incluye una figura de Leon, un steelbook, un libro de arte y mucho contenido adicional Dependiendo de la edición que se reserve, se obtendrán más o menos bonus de precompra Los objetos de personalización no solo son estéticos, sino que ofrecen habilidades específicas en el juego cuando se equipan Hablemos un poquito de la historia del Resident Evil 4 Remake Acá se conservarán la esencia del juego original a la vez que se introducen mecánicas del juego utilizadas Una historia reimaginada e impresionantes gráficos de última generación La historia nos contará como Leon S. Kennedy, uno de los supervivientes de la catástrofe biológica de Raccoon City Ahora un agente de Estados Unidos, tendrá la misión de rescatar a la hija del actual presidente del país, Ashley Graham Quien había sido raptada por un grupo de terroristas desconocidos Sus búsquedas le llevan a un aislado pueblo europeo en España En donde algo muy extraño está pasando con sus habitantes, que al parecer sufren un mal terrible Así comienza esta historia de un arriesgado rescate y terror escalofriante Donde se cruzan la vida y la muerte y el miedo y la catarsis Respecto al mapa mundial del juego se parece bastante al original, para deleite de los fanáticos Prácticamente estarán todas las zonas Hay novedades con la sección de la isla, la base militar Esa que matábamos hombres militares con boina roja y que se yo La peor parte del juego que muchos no extrañan Bueno amigos, confirmano que estará también en este nuevo juego Pero, atención, será mucho mejor esta zona respecto al título original Ya que el director informó que el equipo se dividió para dedicarse a cada escenario del juego Se hicieron toda clase de cambios para adaptar la experiencia a los tiempos modernos Menciona mejoras a nivel de movimiento y apuntado, por ejemplo Capcom también confirma que ha eliminado gran parte de los quick time events del juego original Y que Resident Evil 4 Remake no tendrá sorpresas en la cinemática Pero si en determinados momentos que serán encajados solo en el gameplay Nuestros mandos agradecen eso Bueno, en cuanto a la jugabilidad, se han introducido algunas mecánicas nuevas Y parece que se ha profundizado en algunos detalles de la historia Ahora podemos movernos al apuntar y el cuchillo será de gran importancia Ya que con él podremos ejecutar un parry que detendrá algunos ataques de los enemigos Como el ataque de la motosierra, a costa de reducir su durabilidad Si, ahora tendrá durabilidad Incluso podrá desviar los ataques del rastrillo de los granjeros Leon Kennedy podrá agacharse y buscar refugio Este elemento de sigilo ayudará a los jugadores a pasar por zonas infestadas de ganados Con ayuda de diferentes estrategias para escoger y elegir sus encuentros Además, le permitirá acercarse a los enemigos en sigilo para ejecutarlos por la espalda Esto significa que es posible que las municiones en el remake de Resident Evil 4 sean escasas Habrá también un sistema de fabricación Que se ha agilizado gracias a un cambio de la interfaz Donde se listan todas las recetas desbloqueadas Y se dejan bien claro los ingredientes que tenemos Y los que faltan para cada tipo de munición, hierba o cualquier cosa que queramos fabricar Por supuesto, el inventario es el mismo maletín del juego del 2005 Muchos se preguntarán si estará el famoso buhonero Aquel mercader traficante que aparecía misteriosamente a venderte armas, mejoras y hasta incluso los especulativos Y efectivamente estará queridos gamers, volverá totalmente renovado con mejoras y cambios Uno de los detalles más llamativos que podemos observar hablando sobre los gráficos y el entorno Es la comparación con la escena inicial en la que Leon llega al pueblo español Parece que transcurre en una hora cercana al mediodía Mientras que en el remake parece que está amaneciendo, como si fuera aún de noche En general, se podría decir que los escenarios cuentan con un nivel de detalle considerablemente mayor En la comparativa también se pueden apreciar algunas escenas que se mantendrán en el remake Como la infección de Leon o el primer enfrentamiento contra un ganado Para los que no están al tanto, los ganados se les llama a los enemigos primarios del juego Esos habitantes del pueblo que te persiguen y intentan matarte Serían como el reemplazo de los zombies en títulos anteriores El interior de la casa habitada donde nos enfrentamos al primer enemigo Tiene cambios importantes con decoración mucho más sangrienta El protagonista ahora muestra ropa y la animación con la linterna La vegetación es más frondosa y juega más con las sombras de la mañana El rostro de Leon ha mejorado respecto al Resident Evil 2 remake Algo lógico si tenemos en cuenta que este remake es exclusivo para la actual generación Hace unos días salieron nuevas imágenes del castillo de Salazar Que muestran sus salas, pasillos y decoración Hasta algunos fans decidieron hacer comparativas con el escenario original Y el resultado visual es espectacular a nuestro punto de vista Y hasta acá amigos y colegas gamers todo lo que se sabe del título Rehacer Resident Evil 4 para los sistemas de la nueva generación Es la excusa perfecta para revivir el clásico del 2005 como la primera vez Quizás el juego original no ha envejecido tan mal Y hay que admitir que Capcom se ha volcado de lleno a la hora de restaurarlo Y que ofrecerle el mismo tratamiento que los remakes de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Es una apuesta ganadora en los que todos salimos ganando Quedan por concretar muchas cosas que van más allá de los cambios Y las mejoras visuales que damos por hechas Y las sorpresas que los dos saca saquen de la galera Desde los contenidos adicionales A qué tipo de nueva experiencia de realidad virtual tiene Capcom en el horno En cualquier caso lo ha mostrado y va por buen camino ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.